muy buenas a todos bienvenidos a la comunidad de xbox bienvenidos a doom bienvenidos a un día muy especial porque hoy es el día de lanzamiento 13 de mayo día de lanzamiento de doom y como no podía ser de otra manera aquí estamos para enseñaros los primeros minutos de la campaña de este juego que promete muchísimo aquí estamos en la pantalla principal con multijugador campaña y snap map los tres pilares que en el avance os comentábamos de este nuevo doom esta nueva experiencia de doom kinect tocando un poco los huevos para variar y vamos a empezar con la campaña vamos a ver que os voy a enseñar estos primeros minutos que tengo muchísimas ganas nuevo espacio iniciar campaña niveles de dificultad no quiero morir hacedme daño o ultra violencia bueno luego pesadilla y ultra pesadilla ultra pesadilla con permanez con muerte permanente que puede ser esto una locura vamos a empezar el normal por lo menos para enseñar el vídeo y que no sea una cosa que me vayan matando cada dos metros que sea poder ir enseñando alguna cosilla por aquí perfecto se espera ese tiempo de carga y tenemos martes que tu sed de venganza no decaiga nunca que la sangre de tu espada no se seque nunca y que no volvamos a necesitarte nunca vamos allá 95% ya vamos a martes a para continuar son feroces brutales despiadados pero tú tú serás peor destroza y descarra hasta que acabes con todos una runa 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 como como hay que vienen los demonios una declaración de intenciones ya que el juego tal y como como aparecemos ya lo primero que hacemos es una ejecución y ya nos sueltan sin explicarnos nada aquí estamos la sangre como le salía ese de la cabeza madre mía vale que suave se mueve todo impresionante ahora que bien que bien eso es como una especie de altar donde estábamos pulsa r3 ahí están adorando ahí saltar donde estaba yo lo están adorando esto es ser la tapa que está ahí arriba hay que contener esto hay que contener esto vamos que me han sacado a mí ahí para machacar demonios hoy aquí está aquí está mi traje vamos allá uff luego como veis esto parece una portada de slayer completamente todo todo el rato y se ve con una nitidez el juego bastante notable llama bastante la atención la nitidez si os acordáis de wolf extend the new order ese tipo de nitidez 1080p 60 frames por segundo invasión demoníaca procedimiento de contención iniciado iniciando escaneo bajas en la base no disponible daños en las instalaciones todo no disponible analizando error antenas de satélite desactivado escaneando vale vale pues habrá que activarlo supongo supongo que habrá que ir a activar ese satélite error de alineación suministros activado alineación desactivada soy el doctor samuel hayden creo que podemos colaborar para resolver a tomar por el culo no me cuentes películas ahí está hombre no se puede destruir que pena porque menudo pronto tiene este marine la verdad estaba ahí el doctor hayden ese contándole la película y dijo que no me cuentes historias que me dejes ir a matar demonios vale aquí que pasa ejecuciones vale al infligir daño los demonios se tambalearán lo cual se indica con un resalte azul acércate y cuando el resalte se vuelva naranja pulsa right stick el stick derecho para realizar una ejecución ataca demonios desde cualquier ángulo para realizar diferentes ejecuciones ejecutar ejecuciones ejecutar a demonios siempre produce salud vale toma esa es la salud que nos suelta un toquecito de salud y esto es muy importante porque en zonas con muchos demonios va a ser básico tener que ir enlazándolas porque si no nos van a estar quitando no va a haber manera de que no nos quiten vida y aquí no hay regeneración aquí simplemente la vida que se nos quita pues tenemos que recogerla con botiquines o con esos botiquines que nos sueltan al hacerlos las ejecuciones los glory king mira un marino aquí he pastado por la puerta por la puerta del garaje ahí estaba apalastado vamos a ver una escopetilla para mí suelta tú para qué quieres eso para que los gorros vamos allá ahora sí ahí tenemos primer enemigo serio que no me lances bolas y aquí está el códice monstruos imp me opulsa si te explica un poco sus feroces y ágiles demonios se encuentran por todo el infierno y suelen ser utilizados como primera línea son los masillas básicamente y esos son los poseídos que deben ser como marines pero que están poseídos y nos ponen las estadísticas con cada enemigo aquí vemos que nos hemos matado a 8 con 5 ejecuciones aquí 1 con 0 ejecuciones bueno está muy bien el códice porque no solo se limita a enemigos también nos explicarán lugares armas bueno un poco de todo mapa actualizado descubre la causa destruye el nido sangriento si le damos para abajo se vuelve a salir todo el objetivo descubre el nido sangriento encuentra la salida del recinto encuentra la entrada de operaciones de recursos si le damos al botón de las ventanitas del botón del xbox vamos al automapa la pestaña misión básicamente tenemos un mapa en tres dimensiones donde lo azul es por donde hemos pasado lo que estamos viendo ahí estamos nosotros podemos hacer zoom podemos verlo en dos dimensiones y como veis a la derecha ponen desafíos no disponibles una serie de desafíos que son como runas que vamos encontrando y cumpliéndolos y cumpliéndolos nos darán mejoras y exploración que vemos ahí que hay secretos hay guardias de élite hay drones de campo hay varias cosas que encontrar por el mapa y eso está muy chulo y eso está muy chulo que no sea juego completamente lineal por aquí por donde vinimos aquí hay enemigos toma hay bastante de estos poseídos ay, ay, no me muerdas mira, sin piernas es que mola mucho eso poder ir ejecutándole por zonas digamos vale estamos aquí y la liamos vale, viene mal joder no le di ni una ahora salen los sims ya ahora ya esto ya más serio que los poseídos siguen siendo masillas pero bueno ahora me quedé sin arma me quedé sin barra de la escopeta para cambiar de arma tenemos este menú radial ah, bueno vuelvo a tener ya coge toma si, si tuve aquí dos mil cachitos donde vas salud escasa me cago la leche toma presencia de mil enemigos peligrosos lo que no digo algo que se va a ejecutar bueno, bueno ya recuperé algo de vida donde está este otro imp mira, 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 mira que guapo vale, vale, vale maté a todos pero que pasaba esa explosión y como se cayó a pedazos el imp vamos a ver encuentra la salida vale es aquella y lo otro encuentra las otras son pequeñas la entrada a operaciones de recursos eso que es vamos a ver juego como los doom clásicos y como hemos visto que tiene ese mapa tiene exploración tiene secretos no es simplemente avanzarse adelante pero yo creo que ya me debí pasar ese objetivo porque sale en gris aparte vamos a ver aquí alternar objetivos encuentro la entrada de operaciones de recursos y eso que entrada de que hay que yo quiero encontrarlo bueno pues nada vamos a seguir avanzando yo aquí no veo nada hola hola holograma vamos al ascensor y está hay otra vez hablado samuel hay hay si 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 tiene una pinta de estar haciéndole caso a este marine ya se cruje los nudillos si si cuéntame cuéntame una película toma que no me cuentes películas que esto es doom voy a matar demonios ahí estamos guitarra a tope de doom y salimos al exterior aquí estamos en mar que guapada tío o sea acaba justo la música esa guitarra y justo hace la recarga la escopeta que increíble increíble guapísimo tocar aquí porque tengo algún problema con la pantalla del ordenador pulsa ventanitas para acceder a tu expediente vamos a ver todo lo que hay aquí vale encuentra atrás ah no vale vale es que esta es es la misión que tengo ahora encuentra la entrada a operaciones de recursos vale puntos de mejora de armas vale este es otro concepto que ha engañado que tiene este doom que es que las armas se pueden ir mejorando aquí vemos que tenemos dos tenemos la la escopeta y la pistola y tengo cero puntos para mejorar pero bueno reduce tiempo necesario para dar potencia a un tiro de energía cargado vale de momento nada el traje también se puede el traje pretor también se puede mejorar resistencia ambiental escaneo de zona sistema de equipo efectividad de potenciadores destreza que afecta la velocidad de algunas acciones ahí vemos abajo como redirección de células de Arjen para salud armaduras podemos ir subiendo nuestra capacidad en salud en armadura o munición y el códice que hemos visto antes que como decía no se limita solo a los monstruos que es lo que vimos sino que también tenemos nuestras armas aquí explicadas al detalle y distintos zonas como estos nidos sangrientos que nos explican lo que son artefactos traje predator traje pretor perdón y tutoriales vale todo muy completito vaya bien todo hace mar que madre mía no se si traje una rebequita pero parece que hace falta a ver y ahora por donde voy tendré que saltar ahí abajo pero es muy alto vamos allá magnífico esto es si poder con el kinete esto que de entrada puedas dar ese salto enorme o sea que ya estás empezando el juego y ya te dice prueba hacer este salto prueba no lo tienes que hacer entonces ya te está diciendo desde el principio del juego oye que aquí puedes saltar desde una altura de la leche no tienes por qué no tienes que tener miedo con eso y eso es una forma de decirselo al jugador sin tener que meter un mensaje en la pantalla o hacer cualquier tontería es lo mejor que hay es lo único que puedes hacer saltar y ahora yo a partir de ahora desde el minuto 3 del juego como quien dice yo ya sé que si me encuentro con un momento parecido puedo saltar sin ningún problema como ahora ahí vemos que hay algún voy a intentar tenemos un menú radial para coger armas que ralentice un momento la escena voy a intentar a ver si mira ahora wow brutal uy 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 este ya es más fuerte este ya es más fuerte y un imp un imp sin mandíbula aquí estamos lentista de imps toma otra cosa el traje que va desbloqueando cosas en el multijugador vimos el doble salto y aquí no lo tiene entonces igual es algo que tenemos que ir desbloqueando luego uff aquí hay mucha gente aquí hay más gente que en la guerra uy como sonó esa mandíbula rota madre mía escasa munición escasa adiós uy uff que aquí te dan desde 360 grados es una cosa que tiene el juego no no te plantea frentes de ataque como en otros juegos que es tienes que defender una zona o avanzar hacia una zona muy determinada aquí rápidamente te atacan desde todos los ángulos con encima como te tienes que mover aparte aquí como no hay regeneración de vida tienes que moverte a recoger botiquines o hacer estas ejecuciones que te den ese poquito de vida al hacer las ejecuciones para para poder enlazar muertos y que no te pase como ahora tener que estar dando una vueltecita uy que pena escapó que guay por donde andan esos tío joder que malo soy con las escopetas en todos los putos juegos bien falta uno ahí está vamos a darle aquí abajo toma y bueno está no vale vale aquí munición que hay otro pesado eres estaba ahí yo notaba algo ahí en el cogote y no sabía lo que era vamos a ver descubre la causa encuentra el pase de acceso azul y encuentra entrada de operaciones de recursos las letras son muy pequeñas para mí si estoy jugando una tela de 55 pulgadas ey que hay ahí veo que la pistola la puedes cargar va manda un ataque bastante más fuerte ahí ahí un muerto tira por aquí supongo vamos a ver lo primero es lo primero confinable ese debe estar por aquí ahí está ey muñequito de halo ah no no es de halo es de halo no es de doom pero bueno podría podría colar y aquí tenemos a este muerto hombre esto no lo vas a usar ¿verdad? pues ya lo uso yo tú tranquilo la tarjeta azul acceso concedido es que ya ni hace falta darle un botón ni nada es que este juego lo que quiere es que avance ey granada granada de fragmentación ver tutorial a ver equipo pulsa lb para usar un objeto del equipo si dispones de él los objetos de equipo tienen un tiempo de recarga que debe completarse para que puedas volver a usarlo toma y tú toma os juro que para el próximo vídeo les comento kinet aquí que hay a ver la verdad es que gráficamente a mí sus exteriores no me sorprenden demasiado parece no lo veo yo muy allá pero de luego se ve todo muy nítido y sobre todo muy suave y los enemigos que es lo importante está muy bien y en interiores si que me ha gustado muchísimo toda esta parte no me está gustando tanto vamos a ver de aquí que hay por arriba por abajo por donde voy voy por aquí voy a acercar de un secreto sorpresa toma punto de control alcanzado vale pues bueno eso que es hay que esto datos del mapa listo vale vamos a cargar esto mapa actualizado mejores del traje vale ey ey que pasa vamos a ver el mapa automapa vale bueno ahí nos uff como veis es laberíntico hay muchos niveles y eso que estamos en el exterior cuando estemos dentro de la instalación esto promete ser mucho más laberíntico todavía en exploración vemos secretos que descubrí uno que debe ser el muñequito aquel en exploración nos marca ese triangulito nos marca la mitad no sé que significa ese triangulito es es el mismo símbolo que tiene digamos la moneda que usamos para mejorar las para mejorar las armas ey esto que es bueno un usb para mi mira un puntito para mejorar la armadura resistencia ambiental aumenta la resistencia al entorno y al daño explosivo escaneo de zona aumenta la capacidad de los sistemas de navegación no sé bueno voy a coger esta a ver produce el daño sufrido por los binoceros explosivos y el entorno el automapa muestra objeto de exploración un radio mayor a tu alrededor voy a coger este comprar vale no tengo más bueno aquí tengo codice vale pues nada muy bien como veis hay secretos escondidos mira 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 todo lo que hay ahí guardias de elite ah vale guardia de elite vale vale yo pensaba que guardia de elite eran como demonios especiales que había que matar pero no la guardia de elite pone que es una compañía de personal de seguridad encargada de proteger las investigaciones del proyecto Lázaro y de mantener el orden en las instalaciones de Arjen ya en estos momentos por ejemplo puede venir bien para cambiar el arma y ralentizarnos aquí no lo quería poner como ejemplo pero bueno es una herramienta que quizás va a haber que usar más adelante o niveles de dificultad más complicados uy sin cabeza mira como lo ha hecho todo y tú te vas a quedar sin piernas me encanta eso no sin cabeza a ver hombre ya se murió solo de esperarme se murió solo bueno no me voy a romper ahora ey que es eso un drone no ey hola drone pulsar no joder no le pegue drone de apoyo de combate modificaciones de armas arsenal de usuarios escaneado vale los drones de campo te proporcionarán modificaciones de arma que se pueden usar con el botón LTO o sea el disparo secundario elige la modificación que quiera y se acoplará al arma vale tengo para la escopeta ráfaga cargada o disparo explosivo va a coger disparo explosivo a ver la ráfaga como es disparo explosivo comprar para aquí drone no trata con nada de cariño los drones uy que alguien grita quien grita por ahí ay mamá carena ay mi mamá carena como dice mi compañero de comunidad de Xbox Marble toma uu 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 42 de vida ten siempre un ojo ahí puesto bueno ahí fuera y vida tengo que tenerlo claro es que ya el juego te empieza con armas que son cuerpo a cuerpo entonces obviamente es que no tienes ni el fusil que puedes un poco distanciarte sea un poco sus hielas la escopeta esta tiene bastante rango lo siento paso a acercarme lo juro eh alguien quiere un kinet lo vendo barato vamos ahí pasa algo ah no bueno vamos a jugar 5 minutillos más y lo dejamos por aquí munición uuuh está muy sensible kinet es que como no le hacemos caso está sensible está ahí es que yo no me haces caso antes jugabas conmigo ey y esta zona por aquí tiene que haber algo o es una de esas zonas en las que dices por aquí tiene que haber algo y no hay nada efectivamente ¿no? me cago la leche ey 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 un impu casi me mata boom scudo uff cagada eh onda ven pa' aquí el piso de la cabeza mira este se cayó de morros joder que guapada ala se ha quedado sin cuello y tú sin piernas uff lo que tiene es que tiene estos momentos empiezas a andar y ya no sabes ni dónde estás es realmente el aberíntico hay que usar bastante el mapa las zonas azules son zonas que hemos visto y bueno por lo menos tenemos esta ayuda del mapa porque tela ¿eh? uff uff quiero una granada uff ala hacen pin hacen pan vida 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 vale escudo esta mierda de pistola ¿a dónde voy? sube sube Diego sube muerto uy por aquí si tiene pinta de secreto no hey ahí estamos a ver este arma ah que tengo la escopeta se puede cargar es verdad me había olvidado a ver explosiva uff si explota si ahora ¿qué? king bidon toma uy que no murió ahora si ¿no? uff como me está gustando uy ya se ya me puedo ir por ahí y por ahí cago en la leche no quiero ponerlo ahora a explorar pero es que en este juego uff suelo avanzar te puedes llevar mucho tiempo para avanzar zonas si te quieres poner a explorarlas eh misión escasa me cago en la leche a ver en estas vagonetas no hay nada hola ajá 221 días sin accidentes joder menos mal menos mal claro porque lo encubrirán todo llegará un demonio y se come a alguien y dice no eso eso lo hizo en casa semana me cago en la leche explotadores llame ahora si que me he enfadado uff vale pues mirad secretos he encontrado uno de tres exploración he hecho un cuarto de exploración pienso drones y guardias si bueno y desafíos y eso de combate creo que eso no había y bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí ha sido un poco como el primer episodio aquí nos salta el primer logro del juego y nada le vamos a dar muchísimo a este loom en comunidad de xbox vais a tener vídeos distintos no sé no sé que vamos a tener a hacer exactamente pero posiblemente algún top 10 como el que ya hicimos algún gameplay ahí en grupo diciendo tonterías vamos a y posiblemente un vídeo de opinión del juego o un debate sobre el juego vamos a ver que hacemos pero desde luego Doom es un juego al que tenemos muchas ganas que para nosotros por lo que hemos visto va a ser de los juegos más punteros del año más potentes del año y que más nos lleguen por supuesto si hay que darle palos se le van a dar palos con la imparcialidad que nos caracteriza o sea la imparcialidad pero también la subjetividad vamos a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta y todo ello lo veréis aquí en comunidad xbox y recordad que podéis dejar vuestros comentarios aquí en el cajón de abajo en youtube y que estamos en la web en el foro en el podcast podéis encontrarnos donde sea y allí donde nos encontréis lo más seguro es que hablemos de este Doom ¡Gracias!